Continúa la intervención acá en Notización Fincaladelia en el Cantón Durán. Miren, acá han llegado funcionarios de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, respaldados por militares y policías, para derrocar viviendas que fueron levantadas, que fueron construidas en terrenos que no les pertenecían. Nosotros aquí en el noticiero les vamos a contar todos los detalles de esta intervención en la Fincaladelia.